Beijing insta a Estados Unidos a tratar con cautela las cuestiones relacionadas con la región china de Taiwán. Este nuevo pronunciamiento se produce después de que los tradadores estadounidenses propusieran invitar a la líder tabanesa Tsai Ing-wen para dar una charla en el Congreso de Estados Unidos. Personas de Estados Unidos han realizado repetidamente comentarios irresponsables que son una grave violación del principio de una sola China y de los tres comunicados conjuntos y no estadounidenses. Nos oponemos firmemente a estos comentarios. En estos momentos la situación en el estrecho de Taiwán es complicada y seria. Estados Unidos debería tratar con cautela las cuestiones relacionadas con la región de Taiwán y no emitir señales erróneas a las fuerzas separatistas. Al mismo tiempo transmitimos a las autoridades del DPP que no subestimen la determinación y capacidad de la parte continental de China de defender la soberanía nacional y la integridad territorial.